¡Qué gusto me da saludarlo, estar aquí presentando una función más de Teatro Guiñol, con Tristán su servidor y su compañía! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Entonces, pero, ustedes disculpen la improvisación, lo interesante es que nos estamos divirtiendo, y bueno, lo que vamos a dar ahorita es simbólico, nos nace de corazón. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 Ya tenemos a los tres finalistas. Vamos a decidir primero, segundo y secretarismo. Una vez más, gracias a todos por participar. Prometemos que el próximo año va a estar padrísimo. Nos estamos divirtiendo mucho. Bueno, acuérdense de la Calle del Hambre, de Nanos Café Fundación y de... Tradición Perpetua. Y Tradición Perpetua, no se les olvide. Como a mí, ¿verdad? Esta vez vamos a dar unos premios simbólicos, pero el próximo año va a haber premios en efectivo, en especie, y premios muy grandes. Ya tenemos muchos patrocinadores que nos van a apoyar. Esta es la primera vez y bueno, pues se está saliendo de la organización de Tradición Perpetua, La Calle del Hambre y Enanos Café Fundación. Gracias a todos y bueno, pues continuamos. Estamos aquí en la Calle del Hambre, el primero de noviembre. Estamos en frente a Enanos Café, aquí tenemos atrás. Son los patrocinadores igual, como muchos otros se lo están haciendo en la Calle del Hambre. ¿Estamos con quién? ¿Cómo te llamas? Yo soy el Mago Mike. ¿Por qué te...? ¿El Mago qué? El Mago Mike. El Mago Mike. ¿Y por qué te disfrazaste de Diablo? Ah, porque tradicionalmente me disfrazo de Diablo. De Diablo, ¿verdad? Cada año te estás disfrazando. Como que ya lo ubico de algún otro año también. La verdad es que felicidades. Ah, gracias. Desde, ¿cuál fue tu razón por la que te disfrazas de esta manera? Bueno, más que nada por mi caracterización que tengo, mi peinado. Bueno, ok. Es por lo que me disfrazo, sí. Entonces, eres Mago, ¿verdad? ¿Cierto? Ok. ¿Dónde te podemos encontrar? Déjennos tus redes, tus teléfonos, para que la gente te siga. Claro que sí. Me pueden encontrar como Mago Mike en Facebook, Instagram y Twitter. Y me pueden contactar al teléfono 5544120039. Ahí, con gusto, yo les atiendo. Felicidades. ¿Qué lugar ganaste? El primero. El primero. Ahí está. Tenemos el primer lugar del concurso para adultos de disfraces. Felicidades, Mago Mike. Ah, al contrario. Gracias. Con Luis García en confianza. Y mira, se le cayó el billete. O sea, ahí está. ¿Ya viste? Perfecto. Solamente aquí en Guautilán, Iscali, en la calle del hambre, en Anos Café Fundación. Gracias, estuvimos con Luis García y confieso con ECB. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!